¿Quieres que te diga un poema? Dale Tus ojos son dos uvas, tu boca una manzana Que buena ensalada de frutas haríamos con mi banana ¡Comete blanco, papá! ¡Comete blanco, papá! ¡Comete blanco! ¡Comete blanco! ¡Fera no es MG! ¡Comete blanco, papá! ¡No! ¡Amigo, saca captura, saca captura, saca captura! ¡No! ¡No! No, igual podemos meter gol ¡No! ¡Tengo limón, tengo limón! ¡Dale, dale, dale! ¡Metete gol! ¡Gol! ¡Eso regresamos para eso! ¡Quien no se le sucede el saque, la dejan en medio del leproso! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? Buen disparo, buena! ¡Gigi! ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gracias por las asistencias! ¡No, de nada! ¡Sé que tenés la opción de asistencia por eso! ¡No! ¡No! ¡Cómo se enseñaron de algo! ¡Oh! ¡No por sacarla, no! ¡Nada! ¡Como que le juzgué! ¡Sí, Alex! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡No tengo turu! ¡No tengo turu! ¡No tengo turu! ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡Ooooh! ¡Pero! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.